Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En Michoacán se realizó la quinta reunión extraordinaria Del Consejo Estatal de Seguridad Pública Para evaluar los avances de la implementación del mando unificado El comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Recordó que desde hace meses La mayoría de los alcaldes de Michoacán Suscribieron el mando unificado Tuvimos una reunión con el secretario de Gobernación En donde se explicó el mando unificado No único, un mando unificado Y en donde Prácticamente todos los Presidentes Municipales que estuvieron en aquella ocasión Votaron a favor Dijo que a diferencia del Mando único que se lo pone a una persona O institución al frente De todos los cuerpos policiales Con sus defectos y virtudes El mando unificado tiene mayores alcances Un mando único es simplemente sumar las fortalezas Pero también las deficiencias de todas las corporaciones Un mando unificado tiene que ver con que Absolutamente todas las policías Tengan el mismo salario, la misma capacitación El mismo uniforme, los mismos protocolos de actuación Que tengan las mismas prestaciones Las mismas responsabilidades Dijo que hasta la fecha La primera etapa Que es convertir a los propios habitantes En integrantes de la Fuerza Rural Ha dado resultado Y puso como ejemplo Los resultados en Tepalcatepec La cuna donde inició todo el tema Las autodefensas en Tepalcatepec El dato que a mí me dieron es que Del 10 de mayo Al 10 de septiembre Teníamos 5 delitos No 5 secuestros No 5 homicidios O sea, 5 delitos Esto significa que estamos teniendo Un delito por mes ¿Por qué? Porque tienen un control absoluto En los temas de seguridad Saben quién entra Quién sale Saben dónde están los filtros Quién pasa Quién no pasa Esa es la parte que se necesita En la reunión se presentó Un informe de la conformación De los cuerpos de Fuerza Rural Y Ciudadana Que ya están en formación En 105 de los 113 municipios De Michoacán Se han suscrito Un total De 105 convenios De mando unificado 38 ya cuentan Con una propuesta De entrega y recepción 25 municipios Ya se documentó la entrega De una manera preliminar Se está trabajando El anexo técnico 52 municipios Han entregado A la Secretaría Una disponibilidad De los recursos En la reunión El gobernador Salvador Jara Guerrero Tomó la protesta Del nuevo secretario Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Antonio Fálde Fortoul Licenciado Antonio Fálde Fortoul Protesta usted cumplir Y hacer cumplir Como secretario Del Consejo Estatal De Seguridad Pública En el marco De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La particular Del Estado De Michoacán De Ocampo Las leyes Que de ambas Emanen Los reglamentos Objetivos De Operación Y demás Normas Relacionadas Con este Consejo Si así lo hiciera Que la sociedad Se lo reconozca Y si no Que se lo demande Gracias Felicidades Finalmente Se informó Que hasta la fecha Para la Fuerza Rural Están incorporados 97 integrantes Que tienen a su cargo La seguridad De 19 municipios De Michoacán Con información Del Liceo Caballero Ramírez Informa Cuasar TV